Central de Noticias en zona de carretera La Cruz, a algunos metros nada más del edificio donde están las bombas, donde están todas las maquinarias de la Defensa Sur. Bueno, lamentablemente se incendió una vivienda en la mañana de ayer donde han quedado realmente pertenencias muy quemadas, muy chamuscadas, pérdidas podríamos decir del orden total para una familia que habita en este sector del barrio carretera La Cruz, estamos hablando de un domicilio que se ubica en calle 17 entre 68 y 70, tenemos entendido, estas son las coordenadas, la dirección como para las personas que quieran colaborar, teniendo en cuenta que las pérdidas de los elementos materiales de esta vivienda, bueno, pertenecen a un trabajador, pertenece a alguien que evidentemente sus recursos, bueno, se van a ver muy afectados por esta situación, es una familia en realidad, estamos hablando de padre, madre, hijos, chicos, con lo cual estamos frente a una situación desgraciada para una familia, para una persona que es la que, bueno, es el jefe de hogar también, digo, a la hora de reparar. Solo los perros han quedado también un poco chamuscados, han perdido un poco el pelo, producto de la altísima temperatura de este lugar, ellos no quieren abandonar justamente este domicilio, por más que las cosas estén como estén, lo que sí, la familia que habitaba en este lugar, queda claro que tuvo que llegar hasta otro sector. Se ve que, bueno, más allá de tener una parte de madera que se convierte en muy combustible, es un día de muchísimo calor. Ayer, una pena, porque justo estaba lloviendo, no era un día propicio como para que un fuego consuma toda una vivienda, de todas maneras nada detiene el fuego cuando se inicia, o por cuestiones eléctricas, o por algún tipo de accidente. Pero decimos, estaba construyendo su casa, de hecho la sigue haciendo, con elementos materiales áridos, más sólidos, como para poder, bueno, de alguna manera fortificar esta vivienda, y evitar este tipo de pérdidas. Notamos cocinas, mesas, camas, chapas retorcidas, cuánto elemento, ollas, cuánto elemento, bueno, quedó allí una bicicleta también, fíjense en las condiciones que ha quedado, cuánto elemento se encontraba el fuego a su paso, bueno, quedaba totalmente destruidos, las sillas, lavarropas, la verdad que una pérdida, es impresionante, como cada vez que se inciende una vivienda. Actuaron los bomberos voluntarios, que más allá del esfuerzo, queda claro que, bueno, nada ha quedado en pie, salvo la parte de construcción, así de ladrillos, que es lo único que, de alguna manera, ha salvado un poco, se ha salvado de esta situación.